El nuevo mapa y nuevo minijuego Como saben acá están los minijuegos Corona, Casa de Huevos en equipo Casa de Huevos, Rey de la Colina Que ya lo jugamos Conquista Rola la bandera Que es el que estamos con El combate a muerte por equipos Y combate a muerte Que el combate a muerte es el modo normal El de equipo O sea es un minijuego O yo lo tomo Y vamos a ver que podemos comprar No puedo comprar Ni un mapa Así que nos vamos a quedar con el Fionno, pero comenzaré Nuestro castillo Lo quiero tirar a donde se debe Ahí Cayó A ver Aquí vamos a tirar otro Tío No No sé No jodas No jodas tío No jodas No jodas No me recontra Contrarre Contrarre Ni jodas Correte 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 No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Bien Quedan cuatro banderas más Para Nada me está diciendo Acá Así que agarramos nuestro misil Corremos a este un poquito Tío Que nos la roba Tío que nos la roba No Entró nuestra bandera Ya es irrecuperable Pero Nosotros tenemos más Bueno No que Más tenemos las mismas Y ya saben que Esta serie Es chill No es de objetivos Nada Tío 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 Qué guapo Tío Tío Qué guapo A ver Yo Tío Tío Qué pasó Amigo What Morite Bien Bien, por lo menos lo maté, va ganando, va ganando el equipo, le quedan dos banderas, creo que la van a perder, llévate, llévate, no, con nuestra bandera no tío, con nuestra bandera no. Ay, mami o no, con nuestra bandera no tío, no jodas, no voy a matar a mi compañero, ahí, acá están, pero tío, corté, ahora acabo de recuperar nuestra bandera, se grabó, perdón, es que me olvidé de grabarlo, perdón, le fallé, le fallé, le fallé a mi gente. Morite, no, amigo, hijo. No, no, vení, vení, vení vos morirte, pesado, pesado, tío, pesado. Corté, armacán de matar, pero nuestra bandera está ahí, así que, feliz, felices los cuatro. Es inagarrable, es que pasa esto, que se buguea, y ahora no la pueden agarrar, así que, no sé cómo van a ganar. Dios, dejen de hinchar. ¿Qué? Nada, tiene láser, tío, tiene láser, corté, nada, me gané. A ver, ¿cuál va ganando? El equipo va ganando. Moré. 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 O capaz que si se puede, ni idea, pero lo que yo tengo, lo que no. No quiero ser perfecto, guardián, pero vete. ¿Ves qué, tío? Ellos la agarran. Ay, tío, tiene nuestra bandera. Miran. El castillo. Félix. Acá, la puedo agarrar. No. Anda nuestro castillo. Voy a ir. Su bandera. Un morite pesado. Que está bien pesado. No, dámela a mí. Es que la quiero yo, tío. Porque él no sabe cómo. Porque son bots y los bots volen ser mancos. Como ya saben. ¡No! No, está de cerca. Monas mías, me rindo. Voy a tratar de agarrar la bandera de ellos y si me matan, saca el dedo. Si agarró la bandera, también saca. Tío, no me mates, no me mates. Con una bandera yo ya siento como que... Tío, si me matan, muero. Acá del vídeo. Que dios. Ay, tío. Casi me mata. Y no quiero que acabe el vídeo. Bueno, amigos. Adiós. 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 Adiós.